Por eso Jesús le dijo el que de ustedes esté libre de pecado que es el primero en tirarle la piedra ¿Sabe lo que me dice la Biblia? Que empezaron a irse acusados por su propia conciencia ¿Tú sabes lo que es la conciencia? Es el recuerdo de lo que hacemos La conciencia es donde se graba La conciencia es el disco duro Donde se almacenan los hechos de nuestras vidas Así que la conciencia empezó a acusarlo a ellos Y le empezó a decir tú no la puedes apedrear porque tú eres un mentiroso Tú no la puedes apedrear porque tú eres un ladrón Esto me da a entender que lo que la acusaban eran tan pecadores como ella Quiero compartir una palabra con todos ustedes Que se encuentra en el libro de San Juan San Juan capítulo 8 versículo 3 Si los que están sanos de las piernas pudieran ponerse de pie un momento Hasta que leamos la palabra Y luego usted se sienta A donde esté cómodo Amén Para escuchar la palabra Pero quiero que honremos esta palabra de pies San Juan capítulo 8 versículo 13 en adelante Escuche lo que dice la palabra de Dios En esta cita En el nombre de Jesús La iglesia dice Amén Escuche lo que dice Entonces los escribas Y los fariseos Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio Escuche esto Los escribas y fariseos Le trajeron a Jesús Una mujer que fue sorprendida en adulterio O sea siendo infiel Fue sorprendida siendo infiel Estaba en adulterio Y dice que poniéndola en medio Le dijeron maestro Esta mujer ha sido sorprendida En el mismo acto de adulterio Y en la ley En la ley nos mandó Moisés A pedrear a tales mujeres Y le dijeron Tú pues Que dices Y escuche lo que Jesús dijo Dice maestro Decían tentándole Para poder acusarle Pero Jesús Inclinado Inclinado hacia el suelo Escribía en tierra Con el dedo Y como ellos insistían En preguntarle Se enderezó Y les dijo El que de vosotros Esté libre Sin pecado Sea el primero En arrojar la piedra Contra ella E inclinándose De nuevo Hacia el suelo Siguió escribiendo En tierra Pero ellos Al oír esto Acusado por su Conciencia Salían Uno a uno Comenzando Desde lo más viejo Hasta los postreros Y quedó Quedó solo Jesús Y la mujer Que estaba en medio Enderezándose Jesús Y no viendo A nadie Sino a la mujer Oiga lo que le dijo Mujer Donde están Los que te acusaban Y ella respondió Ninguno Te condenó Perdón Jesús le dijo Ninguno te condenó Jesús le dijo Donde están Los que te acusan Y le dijo Ninguno te condenó Pues entonces Mire lo que dice Ella le dijo Ninguno Señor Entonces Jesús Le dijo Ni yo tampoco Te condenó Y le dijo Vete Y no peques Más Diga conmigo Vete Y no peques Más Dale un aplauso A Dios Puede tomar tu asiento Aplauda fuerte Como se aplaude A un Rey Cuanto me motivan A predicar hoy Estos minutos Que voy a predicar aquí Cuanto vinieron A ir una palabra De bendición Para su vida Cuanto creen Que Dios le va a hablar En esta noche Y los que vinieron Enfermo Dispóngase A ser sanado Y si alguien Vino perdido Dispóngase A irse salvo De este lugar El tiempo Que el Espíritu Santo Me ayuda a predicar Este mensaje Voy a hablar Bajo el tema Yo tampoco Te condeno Declare eso Conmigo Yo tampoco Te condeno Declarelo de nuevo Yo tampoco Te condeno Eso le dijo Jesús Mujer Yo tampoco Te condeno Aleluya Dale un aplauso A Dios Porque yo tampoco La voy a condenar Aleluya Atiéndame ahora Esta historia De la mujer De la mujer Adúltera No muestra El amor Y la misericordia Que tiene el Señor Para con sus hijos Esta historia No habla del amor De Dios Hacia sus hijos Y he aprendido Y he aprendido En este camino Que Jesús No vino A condenar A nadie Quien está Conmigo Jesús Nunca Condenó A nadie Jesús Dijo Yo no vine A condenar Al mundo Si no Para salvarlo Y yo Vengo Con ese mismo Espíritu Que mi Señor Quien más me dice Amén Hermano Yo no vine A condenar A nadie Hermano Yo no vine A juzgar A nadie Tampoco Vine a enviar A nadie Para el infierno Dios No me mandó A predicar Que mande La gente Para el infierno Escúcheme Lo que estoy Hablando Y a los Que están Predicando El evangelio A los Que le gustan Predicar Nunca Envía A nadie Para el infierno Dios No te Mandó A enviar A nadie Para el infierno Pastor Pero que son Pecadores Si pero Dios No te Manda Enviarlo Para el infierno Pero que Están Atados Si pero Dios No te Mandó Enviarlo Para el infierno Dios Te mandó Enviarlo Para el cielo Gracias Por ese Grupo Que me Dijo Amén Escúcheme El deseo De Dios Es que El hombre Se salve La Biblia Dice Dios No quiere Que nadie Se pierda Oiga Bien Dios No quiere Que nadie Se pierda Sino Que todos Procedan Al arrepentimiento Y he aprendido Que el que Usted Menos Piensa Que se Va a salvar Un minuto Faltando Para morirse Dios Lo salva Ah Gracias Por ese Grupo Que me Dijo Amén Oiga Lo que Le estoy Diciendo El que Tal vez Usted Menos Piensa Que se Va a Salvar Faltando Un minuto Si a Dios Le Place Salvarlo Lo salva Porque Hemos visto Personas Que agonizando Le pregunta ¿Tú Quieres A Cristo? Si Se salvó Ahí Bíblicamente Vemos que Una persona En el lecho De muerte Se puede Salvar Sin asistir A iglesia Oiga Bien Sin ni siquiera Haber ido A las aguas Del bautismo Porque Entonces Tendríamos Que condenar Al que Estaba En la Cruz Del Calvario Había Un hombre Morimundo En la Cruz Del Calvario Ya clavado Un ladrón Es verdad Era un ladrón Posiblemente También era Un homicida Pero Estando En la Cruz Del Calvario Hizo Una oración Y dijo Señor Acuérdate De mí Cuando Vengas En tu Reino Y le Dijo Al ladrón Que estaba Al lado Como es Que tú No tienes Cuidado De hablar Palabras Como estás Hablando Este Hombre Es Inocente Este Hombre No ha Hecho Nada Malo Nosotros Estamos Aquí Porque Vivimos Una Vida Desordenada Nosotros Estamos Crucificados Porque Somos Dignos De Muerte Pero Este Hombre A Nadie Le Ha Hecho Mal Y Lo Defendió Y Dijo Este Hombre Justo Por Eso Le Dijo Señor Acuérdate De Mi Cuando Vengas En Tu Reino Y Sabe Lo Que Jesús Le Dijo Un Hombre Que Ya Estaba Morimundo Desangrándose Que Ya Estaba Crucificado Jesús Jesús Dijo Una Promesa Y Le Dijo Hoy Estarás Conmigo En El Paraíso Dale Un Aplauso A Dios Alguien Dale Un Aplauso A Dios Hoy Estarás Conmigo En El Paraíso Usted Está Viendo Tal Ver La Gente Deciese Ese Es Un Ladrón Se Va Y Para El Infierno Y Jesús Le Dijo No Hoy Estarás Conmigo En El Paraíso Entonces Hermano No Condene A Nadie Se Lo Doy De Consejo No Condene A Nadie La Persona Que Usted Menos Piensa Que Se Puede Salvar Dios Lo Salva Entonces He Aprendido Como Predicador Que Dios No Me Mandó A Condenar A Nadie Ni A Enviar A Nadie Para El Infierno Por Má Hundido Que Esté En El Pecado La Biblia Dice Que Dios No Quiere Que Nadie Se Pierda Sino Que Todos Procedan Al Arrepentimiento Te Voy A Decir Quienes Son Los Que Quieren Que La Gente Se Pierda Los Religiosos Los Religiosos Que No Tienen Amor Porque Los Cristianos No Somos Religiosos Somos Convertido A Cristo Una Cosa Estar Convertido A Cristo Y Otros Y Otra Cosa Es Estar Convertido Los Escribe Y Faliceo Lo Que Eran Eras Religiosos Oiganme Bien Eran Creyentes De Dios Pero Religiosos Que Lo Que Buscaban Era Que Alguien Faltara Que Cometiera Una Falta Para De Una Ve Acusarlo Condenarlo Y Matarlo Así Hay Creyentes Que Nada Más Te Esperando A Que Tu Rebale Para Mandarte Para El Infierno Así Hay Gente Que Nada Más Esperando Que Tú Te Caiga Para Condenarte Y Entonces Aquí Vemos A Una Mujer Que Es Verdad Era Adúltera No Lo Podemos Negar Cometió Adulterio Vivió Con Un Hombre Que No Debió Vivir Tuvo Intimidad Con Un Hombre Que No Debió Tener Posiblemente Ese Hombre Era Casado O Ella Era Casada Porque Un Adúltero Es Alguien Que Tiene Relación Con Una Persona Casada Está Aquí Me Está Entendiendo Eso Es Adulterio Cuando Usted Tiene Relación Sexual Con Un Hombre Que Está Casado O Con Una Mujer Que Está Casada Eso Es Adulterio Y Estos Hombres Dice Que Encontraron A Esta Mujer En El Mismo Acto De Adulterio No Fue Que Se Lo Contaron Ellos La Encontraron Por Eso Le Dijeron A Jesús Te Hemos Traído Esta Mujer Y Se La Tiraron A Los Pies Porque La Hemos Encontrado En El Mismo Acto De Adulterio Nosotros Pudimos Haberla Apedreado Por Allá Pero Queremos Saber Que Tú Opinas Queremos Saber Que Tú Dices De Ella Moisés No Ordenó Que Deben Morir Esas Mujeres Pero Nosotros Queremos Saber Que Tú Piensa De Eso Y Dice Que Esto Lo Decían Para Tentarle Para Ver Si Jesús Estaba En Contra De La Ley De Moisés Dice Que Ellos Estaban Buscando Una Forma De Acusar Al Señor Pero Jesús Se La Sabe Toda De Hecho El Que Escribió La Ley Fue Jesús Fue El Padre Que Se La Dio A Moisés Y Jesús Estaba Con El Padre Fue El Padre Y El Hijo Que Le Dieron La Ley A Moisés Y Ellos Quieren Juzgar Al Que Hizo La Ley Me Pero Hay Algo Que Yo Siempre Me He Preguntado De Esta Historia Y Es Donde Dejaron Al Adultero Donde Dejaron Al Hombre Si Porque Los Religiosos Quieren Cumplir La Ley Pero A veces A la Mitad La Biblia Dice Que Los Adulteros Debieron De Morir Porque Una Mujer No Puede Cometer Adulterio Sola Si Ellas Hallaron A La Mujer En El A Donde Este El Adultero No Ellos Llegaron Con Una Conejilla De Indy Se La Tiraron Ahí Sabe Lo Que Yo Estoy Por Pensar Que Ese Que Se Escapó O Lo Dejade Escapar Era Un Religioso También Era De Su Clan Era De Su Equipo Si Porque Traelo También Porque Le Diste Un Chance A Él Porque No Lo Trajiste Ahí A Los Pies Adultero No Lo Dejaron Ir Lo Dejaron Escapar Está Aquí La Iglesia Me Está Entendiendo Si Porque Hay Gente Que Quiere Cumplir La Ley A La Mitad Ellos Debieron De Llevar El Adultero Y Yo Estoy Por Pensar Que Era De Su Grupo También Ese Porque Porque Le Diste Un Chance A Él Y A Ella No Alaba Dios Le Trajeron A Jesús Esta Mujer Encontrada En el Mimo Acto De Adulterio Y Dice Que Ellos Querían Saber Que Jesús Pensaba De Esto Porque Ellos Dijeron Moisés Quiero Decirte Algo Señor Antes De Que Hable Moisés Nos Ordenó A Pedrearla Y Más Grande Que Moisés Aquí Abajo No Conocemos A Nadie No Fue Cualquiera Que Nos Ordenó A Pedrearla Quiero Que Tu Sepas Que Fue Moisés Pero Lo Que Ellos No Sabían Era Que Uno Más Grande Que Moisés Estaba Frente A Ellos Gracias Por Ese Grupo Que Me Dijo Amén Si 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 Déjame Decirte Que Jesús Era Más Grande Que Moisés Que Me Dice Amén Si Te Lo Voy A Repetir Jesús Era Más Grande Que Moisés Porque Él Mimo Lo Dijo Es Aquí Uno Mayor Que Moisés Soy Yo Y Uno Mayor Que Salomón Dando A Entender Que No Era Cualquier Profeta Dando A Entender Que No Era Cualquier Enviado Él Era Emanuel Dios Hecho Carne Alguien Aplauda Dios Jesús Era Emanuel El Dios Hecho Carne Dios Con Nosotros Y Ellos Le Dijeron ¿Cuál Es tu Opinión La Pedreamos O Tú Te En Contra Y Entonces Jesús Dice Empieza A Escribir En Tierra Yo Entiendo Porque No Dice Que Era Lo Que Jesús Escribía En Tierra La Biblia Dice Que Él Empezó A Escribir En Tierra Pero Yo Estoy Por Pensar Por Revelación Del Espíritu Que Lo Que Jesús Estaba Escribiendo Era Los Mandamientos Que Ellos Estaban Diciendo El Mimo Que Escribió No Adulterará Fue El Mimo Que Le Dijo A Moisés No Levantará Falso Testimonio No Robarás Amarás A Tu Prójimo Como A Ti Mismo Honrará Tu Padre Y A Tu Madre Como Ellos Querían Juzgarlo Con La Ley De Moisés Yo Pienso Por El Espíritu Que Eso Fue Lo Que Jesús Empezó A Escribir Los Mandamientos De Moisés No Levantará Falso Testimonio Empezó A Escribir Ahí Los Mandamientos Y Después Le Dijo El Que De Usted Este Libre De Pecado De Esos Mandamientos Que Yo Escrito Que Le Tire La Primera Piedra A Ella Aplaudir a Dios El Que De Usted Este Libre Sin Pecado Que Sea El Primero En Lanzarle La Piedra A Ella Esto Me Da Entender Ay Dios Mi Que Lo Que La Acusaban Era Tan Pecadores Como Ella Si 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 Oigan Eran Tan Pecadores Como Ella Porque Verdad Que Ella Era Adúltera Pero Habían Allí Mentirosos Allí Allí Habían Blasfemo Está Entendiendo Allí Posiblemente Había Ladrones Porque Uno De Los Mandamientos Es No Robarás Honrará Tu Padre Y A Tu Madre Posiblemente Algunos De Ellos No Lo Estaban Honrando Y Jesús Lo Miró Y Dijo El Que De Usted Este Libre De Pecado Y Mire Que Yo Sé Lo Que Hay Dentro De Ustedes El Que De Usted Este Libre De Pecado Que Ser Primero En Tirarle La Piedra Y Yo Me Imagino A Jesús Mirándolo Y Diciendo Tú No La Puedes Tirar Porque Tú Eras Un Mentiroso Tú No La Puedes Tirar Porque Eras Un Ladrón Tú No La Puedes Tirar Porque Tú Eras Un Fornicario Y Yo Me Imagino A Jesús Leyéndole El Pecado En La Gente Porque Jesús Dios Mío La Biblia Dice Que Los Ojos Del Señor Son Como Llama De Fuego Y Que Jesús No Necesita Que Se Diga O Que Se Diga Que Hay En El Corazón Del Hombre Porque Él Conoce El Corazón Del Hombre Así Que Jesús Sabía Lo Que Había En El Corazón De Ellos Por Eso Jesús Le Dijo El Que De Usted Este Libre De Pecado Que Es El Primero En Tirarle La Piedra Sabe Lo Acusado Por Su Propia Conciencia Tú Sabes Lo Que La Conciencia Es El Recuerdo De Lo Que Hacemos La Conciencia Donde Se Graba La Conciencia Es El Disco Duro Donde Se Almacenan Los Hechos De Nuestras Vidas Así Que La Conciencia Empezó A A A Ellos Y Le Empezó A Decir Tú No La Puedes A Pedrilla Porque Tú Era Un Mentiroso Tú No La Puedes Apedrear Porque Tú Eres Un Ladrón Y Así Empezó La Conciencia A Acusarlos Y Ellos Acusados Se Fueron Con Su Rabito Entre La Pierna Dale Un Aplausos A Dios Sí Porque No Podían Acusarla Aplaudir A Dios Lo Que La Querían Apedrear Eran Digno De Muerte También Lo Que La Querían Apedrear Eran Tan Pecadores Como Ella Lo Único Es Que Ella Era Adúltera Pero Ellos Eran Ladrones Ella Era Era Adúltera Pero Ellos Eran Mentirosos Ella Era Adúltera Pero Ellos Eran Fornicario Y La Ley No Hace Asesión Pecado Es Pecado Está Aquí Conmigo Pecado Es Pecado Tú Sabes Lo Que Ha Aprendido Y Apréndalo Usted Como Predicador De La Palabra O Que Va A Predicar La Palabra Que Aquí El Que No Es Ciego Es Tuerto El Que No Es Sordo Es Mudo El Que No Es Pecador Hermano Aquí El Que No Es Cojo Es Manco Todos Tenemos Falta Si o No Si o No De Alguna Área Cogíamos Todos Somos Pecadores Por Eso Yo No Señalo A Nadie Por Eso Yo No Condeno A Nadie Y Descubrí Un Pasaje Que Jesús Dijo Si No Quieres Ser Condenado No Condenes Si No Quieres Ser Juzgado No Juzgue Porque Con La Misma Regla Que Tú Mides Te Van A Volver A Medir Para Atrás Se Te Fue El Gozo Se Te Fue El Gozo Donde Están Los Que Están Gozosos Todavía Con Que Regla Tú Quieres Que Dios Te Mida Con Que Regla Tú Porque Jesús Dijo Que Con La Regla Que Tú Mides Con Esa Misma Regla Te Van A Volver A Medir Cuando Yo Leí Esto Yo Dije Bueno Como Yo Quiero Que Me Que Me Midan Con La Regla De La Misericordia Yo Voy A Ser Misericordioso Quien Más Me Dice Amén 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 Como Yo Voy A Querer Que Tengan De Mi Misericordia Yo Voy A Hacer Misericordia De Otro Como Yo No Quiero Que Me Condenen Yo No Voy A Condenar Como Yo No Quiero Que Me Juzguen Yo No Voy A Juzgar Porque Como Tú Juzga Así Mismo Será Juzgado Dale Un Aplauso A Dios Aquí Todos Somos Pecadores El Que No Es Ciego Es Tuerto El Que No Es Sordo Es 23 Dice Por Cuanto Todos Pecaron Y Están Destituidos De La Gloria De Dios Todos Pecaron No Dice La Mitad No Dice Todos Y En Ese Todo Está Usted Y Estoy Yo Todos Pecamos Y Romano 3 Dice Como Está Escrito No Hay Justo Ni Aún Uno Oiga Usted Me Puede Decir Pastor Pero Yo No Tengo De Que Arrepentir Yo No Bebo Yo Aunque Tú No Bebas Aunque Tú No Fumes Jucas Aunque Tú No Haya Inyectado Droga A tu Cuerpo Debe De Arrepentirte Porque Justo No Hay Ni Aún Uno Algunos Dicen Pastor Yo No Tengo De Que Arrepentirme Porque A cualquiera Yo Le Regalo Un Pasaje Y Al Que Veo Desnudo Le Doy Ropa Y Al Que Veo Hambriento Le Doy Comida De Que Me Voy A Arrepentir Aún Así Eres Pecador Si O No Si O No La Biblia Dice Que No Hay Justo Ni Aún Uno Romano 3 Verso 2 12 Dice Todos Se Desviaron Aún Se Hicieron Inútiles No Hay Quien Haga Lo Bueno No Hay Ni Siquiera Uno Cuando Yo Me Convertí Nunca Supe Lo Que Es El Al Cor Nunca Me Embriague Cuando Yo Me Convertí Nunca Supe Lo Que Usar Droga Cuando Yo Me Convertí Nunca Había Fumado Un Cigarrillo Y Iba Camino Al Infierno No Se Si Me Entendiste Pero Cuando Me Convertí Yo Nunca Supe Lo Que Embriagar Me Nunca Supe Lo Que Es Estar Endrogado Nunca Supe Lo Sin embargo Estaba Perdido Tuve Que Arrepentirme Está Entendiendo Darle un aplauso A Dios Todos Somos Pecadores Todos Somos Pecadores Ninguno Hay justo Delante De Dios Por eso Dice que Todos Se fueron Desde Lo Más Viejo Hasta Lo Más Joven Cada Uno Se Fue A su Lugar Nadie Pudo Acusar A la Mujer Porque Todos Eran Pecadores Hermano Esa es la Realidad Del Mundo Que Todos Somos Pecadores Aquí Todos Hemos Pecado Usted Sabe Cuál Es la Diferencia De Los Que Estamos Sirviendo A Dios Y Los Que No Le Están Sirviendo La Única Diferencia Entre Los Pecadores Del Mundo Y Nosotros Es Que Nosotros Somos Pecadores Arrepentidos Gracias Por ese Grupo Que Me Te lo Voy a Decir La Única Diferencia Entre Nosotros Y Los Que Están En El Mundo Es Que Nosotros Somos Pecadores Arrepentidos Y Que Todavía Ellos No Se Han Arrepentidos Esa La Única Diferencia Porque Todos Somos Pecadores De Hecho No Nos Salvaremos Por Nuestra Buena Sobra Porque La Biblia Dice Que No Es Por Obra Para Que Nadie Se Gloríe Si Usted Me Dice Bueno Pastor Yo Seré Salvo Porque Mis Obras Son Muy Buenas No Es Por Eso Porque Tú Puedes Ser La Persona Más Buena Y Necesita Que Cristo Te Lave Con Su Sangre Aplauden 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 Ahora Yo Sé Lo Que Te Estoy Hablando Así Que Le Digo Algo Yo Creo En Un Dios Que Da Una Segunda Oportunidad Quien Má Me Dice Amén Levante La Manita Que Dios La Vea Yo Creo En Un Dios Que Te Da Una Segunda Oportunidad A Dios Le Gusta Darte La Oportunidad Que Te Arrepientas A Que Te Vuelvas A Él A Dios Le Gusta Darte La Oportunidad Para Que No Te Pierdas Para Que Reconozca Tus Errores Jesús Le Dijo A La Mujer Mujer Donde Están Los Que Te Acusan Mire Que Pregunta Cuando Jesús Vio Que Todos Se Habían Ido Y Que Nada Más Quedaba Ella Y El Señor Jesús Le Pregunta Mujer Donde Están Los Que Te Acusaban Los Que Te Querían Apedrear Donde Están Y Ella Le Dijo Señor Se Han Ido Se Fueron Sabe Lo Que Le Dijo Jesús Vete Y No Peques Más Yo Tampoco Te Condeno Dale Un Aplauso A Dios Alguien Dice Amén A Eso Eso Es Amor El Único Que Podía Pedrearla Que No Tenía Pecado Era Jesús Jesús Dijo El Que Esté Libre De Pecado Que Le Tire La Primera Piedra Ningún Pecador Puede Condenar A Otro Pecador Ahora Jesús Era Limpio Jesús No Tenía Pecado La Biblia Dice Que Fue Tentado En Todo Pero Sin Pecado O Sea Que Él Si Podría Pedrearla Él Si Podía Hacer Que La Ley De Moisés Se Cumpla Pero Te Voy A Decir Algo Hermano Dios Me Reveló Que Por Encima De La Ley Está La Gracia Algunos Le Va El Gozo Ahí Tal vez Dale Un Aplauso A Dios Yo Sé Lo Que Estoy Hablando Puede Dar Gloria A Dios Diga Conmigo Por Encima De La Ley Dígalo Sin Temor Por La Ley Dice Debe Morir Pero La Gracia Dice No Va A Morir La Ley Dice Merece El Infierno Y La Gracia Dice Merece El Cielo La Ley Dice No Hay Más Chance Para Él O Para Ella La Gracia Dice Le Voy A Dar Una Segunda Oportunidad A Donde Están Lo Que Me Dicen Amén Lo Que La Ley Te Condena Que La Ley No Te Da Un Segundo Chance La Ley Es La Ley Pero La Gracia Está Por Encima De La Ley Por Eso Jesús Dijo Donde Están Los Que Te Acusan Yo Quiero Que Tú Sepas Yo Me Imagino A Jesús Diciéndole Yo Quiero Que Tú Entiendas Que Yo No Estoy De Acuerdo Con Lo Que Hiciste Yo No Estoy Yo No Estoy De Acuerdo De Que Te Haya Acostado Con Un Hombre Casado Que No Era Tu Esposo Yo No Estoy Aprobando Del Pecado Lo Que Yo Te Estoy Dando Es Una Segunda Oportunidad La Gracia Te Está Dando Un Segundo Una Segunda Oportunidad Para Que No Te Pierda Porque Si Esa Mujer Ese Día Hubiera Sido Apedreada Se Va Al Infierno Está Aquí Está Entendiendo Oiga Si La Pedrean Ese Día Se Va Al Infierno Porque Es Verdad Que Había Cometido Adulterio Pero La Gracia Dijo Vete Y No Peques Más La Gracia Dijo Te Doy Una Segunda Oportunidad Para Que Vivas Lo Que Jesús Le Está Diciendo Yo Soy Un Dios De Misericordia Yo Soy Un Señor De Amor Y Misericordia Así Que Con Esto Voy A Terminar Dios No Quiere Que Tú Te Pierdas Por Eso Hicimos Esta Actividad Posiblemente Te Han Predicado En Otras Ocasiones Posiblemente Te Han Hablado De Cristo En Otros Momentos En Otro Lugar Pero Uno Como Humano Siempre Cree Que Uno Tiene Muchos Años De Vida Uno Como Cree Que Va A Vivir Muchos Años La Mima Biblia Dice Que Jesús Hice Una Parábola De Un Hombre Rico Que Le Dijo A Su Alma Alma Mía Muchos Del Cielo Que Le Dijo Necio Que Le Dijo Esa Vo Necio Eso Es Todo El Que Piensa Diciendo A Mí Me Queda Muchos Años Yo Estoy Sano Yo Estoy Joven Tú Eres Un Necio La Muerte No Le Importa Que Tú Sea Un Joven A La Muerte No Le Importa Que Tú No Sufra Ni Siquiera De Un Dolor De Cabeza A La La Muerte Cuando Te Llega Te Llega Usted Bañándose En El Baño De Su Casa Rebaló Se Denucó Y Se Fue Si O No Si O No Quien No Se Ha Hido Así Hay Varios Que Se Han Ido Bañándose Entonces La Biblia Dice Que Esa Voz Del Cielo Le Dijo Tú Lo Que Eres Un Necio Esta Mima Noche Vienen A Pedirte El Alma Y Lo Que Has Acumulado Para Quien Será Pero Es El Pensar Del Hombre A Mi Me Queda Muchos Años No Hermano Usted No Sabe Si a Usted Lo Que Le Quede Hora Usted No Sabe Si a Usted Lo Que Le Queda Es Hora O Minuto De Vida Por Eso La Biblia Dice Cuando Escuche Su Voz No Endurezca Vuestro Esta Aquí La Iglesia Me Entendiste Dios Hoy Te Viene A Dar Una Oportunidad Más Aquella Mujer Adultera La Aprovecho Como Yo Espero Que Muchos Aquí Hoy La Aprovechen Dale Un Aplauso A Dios Yo Espero Que Así Sea Porque Jesús No Vino A Condenarte Jesús Vino A Darte Una Oportunidad A Que Te Arrepienta Como Lo Hizo Conmigo Un Día Yo Escuché Un Mensaje Como Este Un Mensaje A La Conciencia Me Predicaron El Evangelio Hace Muchos Años Y Me Hicieron Una Pregunta Ernesto Quiere Aceptar A Cristo Como Tu Señor Y Salvador Lo Quieres Wow Y Yo Me Puse A Meditar Yo Dije Todavía Estoy Joven Puedo Vivir Varios Años Más Pero Dije Y Me Muero Y Si La Muerte Me Llega Ya Yo No Tengo Escusa Voy A Predicar Y Dije Que Me Ofrece Cristo Y El Predicador Me Dijo Cristo Te Ofrece Vida Eterna Te Ofrece Proteción Te Ofrece Libertad Te Ofrece Te Ofrece Bendición Te Ofrece Gozo Te Dije Pero Y Cuánto Cuenta Eso Nada Dije Yo Lo Quiero Gracias Por ese Grupo Que Me Dijo Amén Quien Más Dijo Yo Lo Quiero Quien Más Dijo Quien Más Dijo Hermano Yo No Sé Usted Pero Mire A mi Cristo Me Cambió La Vida Quien Más Puede Decir Eso A mi Yo No Me Da Vergüenza Mire Yo Levanto La Mano Delante De Quien Sea Y Digo A mi Cristo Me Cambió La Vida Yo Llegué Atado Y Cristo Me Libertó Estaba Enfermo Cristo Me Sano Vine En Miseria Dando Pena Que Cobraba Hoy A la Semana Pidiendo Prestado Para Un Pasaje Y Hoy Cristo Me Tiene Bendecido Hermano Cuanto Dan Gloria A Dios Por Eso El Haber Encontrado A Cristo Me Cambió La Vida Porque El Servir A Cristo No Es Pérdida Es Ganancia Todo Lo Que El Señor Te Pide Que Deje Porque Te Hace Daño Escucha Mi Amigo El Señor Nunca Te Va A Prohibir Algo Que No Te Dañe Nunca Él No Me Prohíbe Casarme Yo Tengo Mi Esposa Él No Me Prohíbe Tener Hijo Yo Tuve Tres Hijo Está Entendiendo Él No Me Prohíbe Disfrutar La Vida Yo Disfruto La Vida El Que Me Diga A mí Que Yo No Disfruto La Vida No Usted Tiene Una Forma De Disfrutar Su Vida Pero Yo Vivo Disfrutando La Vida Hoy Mimo Me La Estoy Disfrutando Aquí Para Mí Es Un Disfrute Cuanto Dicen Amén Cuanto Dicen Amén Hasta Cantar Un Coro Para mí Es Un Gozo Un Deleite Un Disfrute Entonces A mí El Haber Servido A Cristo Lo Que Me Ha Hecho Es Que Me Ha Arreglado La Vida Y Hoy Yo Te Estoy Ofreciendo A Cristo Porque Cristo Quiere Arreglarte La Vida De Hecho Ya Con Esto Cierro Si Yo No Me Hubiera Convertido Mire Sinceramente Si Yo No Me Hubiera Convertido A Cristo Esa vez Que Me Ofrecieron La Yerba Mía Deberían De Estar A Dos Metros De Altura Porque Una vez Me Vi A Un Pie De La Muerte Cuando Una Persona Intentó Matarme Atracarme Con Una Pistola Que Hace Varios Años Me Me Puso La Pistola Ahí En La Frente Y Me Dijo Esto Es Un Atraco Me Dijo Cállate No Me Mire Sigue Manejando No Intente Nada Porque Aquí Mi Mote Va Oiga Hermano Pero Ya Yo Era Cristiano Pero Yo Era Cristiano Ya Yo Le Pertenecía A Dios El Diablo No Podía Quitarme La Vida Porque Ya Mi Vida Es De Dios Estaba Segura Y Yo Recuerdo Que Esa Noche Le Dije Al Diablo Tú Como Que Te Equivocaste De Carro Tú Debiste De Montarte En Otro Vehículo Porque Habiendo Más Carro Porque Tú Tuviste Que Montarte En El Mío Y Yo Iba Diciendo Dentro Del Carro Diablo Tú Te Equivocaste Y Escúchame Tú Ni Me Me Va A Matar A Mi Ni Me Va A Robar Mi Carro Tú Te Equivocaste Porque Al Que De Dio El Diablo No Lo Mata Gracias Por Ese Grupo Que Me Dijo A El Que De Dio El Diablo No Lo Mata Oiga Lo Que Se Lo Estoy Diciendo De hecho Si Usted Está Vivo Es Porque Dios Te Señaló Aquí Hay Gente Que Todavía Están Vivos Porque Dios Lo Ha Guardado Porque El Diablo Ha Intentado Matarlo De Esa es otra Historia De Mi Vida Porque Contarle Ese Testimonio Muy Largo Pero Para Cortárselo Ese Día No Me Pudo Robar El Carro No Me Pudo Matar Y Terminó Preso Que Le Parece Alaba La Gloria De Dios Donde Están Los Que Alaban A Dios Es El Dios Que Yo Silvo Es El Dios Que Tú Silve No Me Pudo Robar El Carro No Me Pudo Matar Y Terminó Preso Rogándome No Ponga La Querella Digo Ahora Sé Cambiar Los Papeles Mira Como Tú Estás Llorando Eso Es Para Que No Te Metas Con Los Siervos De Dios Gracias Por Ese Grupo Que Dijo Amén Le Dije Al Diablo Eso Es Para Que No Te Metas Con Un Siervo De Dios Que Me Dice Amén Eso Es Para Que No Te Metas Con Los Siervos De Dios Porque El Que Persigue A Un Cristiano Está Persiguiendo A Cristo El Que Se Levanta Contra Un Cristiano Está Levantándose Contra Cristo Si No Pregúnteselo A Saulo Que Terminó En El Suelo Ciego Por Estar Persiguiendo A Los Cristianos Jesús Le Dijo Saulo Porque Me Persigue Y Saulo Le Dijo Quien Eres Y Él Le Dijo Yo Soy Jesús A Quien Tú Persigues Pero Yo No Estoy Persiguiendo A Jesús Si Pero Está Persiguiendo A Los Cristianos Se Te Fue El Gozo Ahí Se Te Fue El Gozo Alaba Dios Si Tú No Estás Persiguiendo A Jesús Pero Estás Persiguiendo A Los Que Sirven A Jesús Quiero Que Se Pongas De Pío Un Momento Por Favor Lo Que Puedan Quiero Orar Quiero Hacer Dos Oraciones La Primera Oración Que Hago Es Por Alguien Que Me Diga Pastor Yo Necesito A Dios La Primera Oración Que Quiero Hacer Por Alguien Que Me Diga Pastor Yo Necesito Salvación Estoy Perdido Necesito El Perdón De Dios Necesito Que Dios Me Perdone Necesito Reconciliarme Con Dios Quiero Quiero Hacer Esa Oración Por Ti Por Alguien Que Me Diga Pastor Yo Quiero A Jesús Yo Quiero Que La Iglesia Este Orando Ahora Por Las Almas Esa La Primera Oración Que Voy A Hacer Y Luego Oraremos Por Los Enfermos Pero La Primera Oración Es Por Alguien Que Me Diga Pastor Yo Quiero Hacer La Oración De Humillación Quiero Hacer La Oración De Arrepentimiento Ahí Donde Estas Ahí Donde Te Encuentra Yo Quiero Que Tú Haga Esta Oración Conmigo Si Estás En La Casa Si Estás En El Colmado Si Está Aquí Frente A Mi Quiero Guiarte En Una Oración De Humillación La Biblia Dice Que El Que Confiesa Su Pecado Y Se Aparta Alcanzará Misericordia Y El Que Encubre Su Pecado No Prosperará Ahí Donde Está Confiesa Tus Pecados Yo Quiero Guiarte En Oración De Humillación Quiero Que Repitas Conmigo Por Favor Ahí Donde Te Encuentra Dile Señor En Este Día Yo Reconozco Mis Pecados Reconozco Que Moriste Por Mi En La Cruz Del Calvario Y Por Tu Sangre Fui Perdonado Dígale Hoy Yo Te Acepto Como Mi Señor Y Mi Salvador Dígale Incribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Y No Lo Borre Jamás Dígale Recíbeme Como Tu Hijo Que Hoy Te Recibo Como Mi Padre Cuanto Da Un Aplauso A Dios Por Esta Oración Toca Todo A Cristo Yo Me Rindo Así Así De Pie Si Usted Hizo Esta Oración Y No Sea Vergüenza Me Gustaría Ver Tu Mano Levantada Para Orar Por Ti Dios Le Bendiga 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 Dios Bendiga Esa Joven Dios Le Bendiga Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Wow Y si En la Casa Hiciste La Oración También Me Gostaría Que Vengas Si Aún En La Casa Le Hiciste Quiero Orar Por Ti Si Usted No Se Avergüenza Venga Aquí Que Quiero Orar Por Ti Por Favor Si No Te Avergüenza Si Te Avergüenza Te Puedes Quedar Allá Pero Si No Te Avergüenza Pasa Que Yo Quiero Orar Por Ti Lo Que Levantaron La Mano Venga Dele Un Aplauso A Dios Por Ellos Dios Te Bendiga Varón Dios Me Le Bendiga Quien Más Quien Más Que No Se Avergüenza Demelo Un Aplauso A Dios Por Ese Por Ese Valiente Quien Más Que Me Diga Pastor Yo No Me Avergüenza Dios Te Por Ellos Aplauda Con Fuerza Hermano Con Fuerza Quien Más Quien Más Viene Otra Vida Demelo Un Aplauso A Dios Por Ella Viene Otra Joven Ahí Demelo Un Aplauso A Dios Por Ella De La Casa Baje Venga 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 Reciba Jesús Reciba Jesús Reciba Jesús Reciba Jesús Hoy Cristo Te Está Diciendo La Puerta Está Abierta Entra Dale Un Aplauso A Dios Por Ese Joven Barón Déjame Estrechar Tu Mano Felicidades Dios Te Bendiga Dame Un Aplauso A Dios Por Él Viene Otro Joven Vamos A Darle Un Aplauso A Dios Por Ese Otro Joven Wow Gloria a Dios Cuánto Dan Gloria a Dios Ven Alfredo Pónteme Al lado Abreo Pónteme Al lado Ahí Ven Barón Natanael Vengan Los Al lado Vamos Orar Por Ellos Vamos Orar Por Ellos Y La Pastora La Que Vino Venga Ayúdenme A Orar La Iglesia Vamos A Estar Orando Por Ellos Escúcheme Bien Nosotros Vamos Orar Por Ustedes Para Que Los Cielos Se Le Abran Si Ustedes Tenían Los Cielos Cerrados Que Estaban Caminando Bajo Presión Bajo Maldición Bajo Escasez Que No Podían Avanzar Que No Podían Crecer Hoy Dios Vino A Abrirle La Puerta De Los Cielos Hoy Dios Vino A Decirle Que Ustedes Son Sus Hijos Que Desde Hoy Los Cielos Están Abiertos Para Ustedes Jesús Dijo A Natanael Desde Hoy Verán Los Cielos Abiertos Lo Que Se Convierten A Cristo Los Cielos Se Le Abren Y Lo Que Vinieron Enfermo De De Lo Que Pasaron Aquí Alante Quien Está Enfermo Quien Usted Que Usted Tiene Que Tiene En Las Rodillas Y En La Cadera Y En Ese Brazo Pero Hay que Hacerla Entera Cielos Pero No Se Preocupe Que Hay Repuesto Dios Tiene Brazo Dios Tiene Cadera Dios Tiene Pierna Hasta Lo Que Usted No Mencionó Dios Tiene Repuesto Ahí Alguien Puede Creer Dolor En La Esparda Varón Tráeme El Aceitico Allá Ven Ah Tú Lo Tiene Tiene Doernia Ah No Pero Yo He orado Por El Ni Dios La Sanado Hermana Usted Cree Que Dios La Puede Sanar Hoy Venga Tóquese Ahí Tóquese Póngase La Mano En La Esparda Tenga Doña Póngase En La Pierna Y Untame El Brazo Varón Untate Aceite Ahí Untame El Aceite A Los Que Están Atrás Que Va A Mugir Usted Se Va A Sanar Y Usted Que Tiene Que Tiene Que Tiene El Niño Que Tiene Problema En El Corazón Yo He visto A Dios Sanando En El Corazón Que Dice El Médico Que Tiene El Corazón Como Abierto Tiene Hoyo En El Corazón Y Tú Crees Que Si Yo Empezar Con Ese Niño La Iglesia Orando Orando La Iglesia Orando Orando Por Ellos Quien Má Vino Enfermo Quien Má Usted Que Tiene Usted Eh Problema De Azúcar Tan Joven No Usted No Ingenio Para Tiene Azúcar Eso Lo Vamos A Reprender Y Usted Que Tiene Tenga Tóquese En El Área De Atrás Que Declaro Que Dios Te Va Sanar Empezamos Orar La Iglesia Orando La Iglesia Bendiciéndolo Traemelo Hermana Ven Álzame El Polochecito Padre Padre En el Nombre De Jesús Me Uno A la Fe De Su Madre Señor Todo Ollo En El Corazón Todo Lo Que Está Abierto Ahora Empieza A Cerrarse Declaro Un Corazón Sano En Este Niño Problema Cardíaco Ahora Mismo Lo Vas A Dejar Libre Espíritu Del Diablo De Enfermedad Te Hato En El Nombre De Jesús Declaro Sanidad Sobre Este Niño Ahora Mismo Ahora Mismo Padre Créale Un Corazón Nuevo Padre Crea Un Corazón Nuevo En Este Niño Declaro Que No Morirá Sino Que Vivirás Declaro Que No Morirá Y Declaro Padre Que Hoy El Milagro Curre Que Ya Va Ser Sorprendida Cuando Vuelva Llevarlo Al Médico Los Médicos Van A Decir Quien Lo Operó Quien Lo Sanó Donde Fue Que Lo Llevaste O Declaro Padre Que El Nombre De Jesús De Nazaret Que Hoy Este Milagro Curre En El Nombre De Jesús No Lo Van A Operar No Le Van A Poner Medicamento El Fuera Ese Mismo Rey Ese Mismo Señor Le Está Diciendo Este Niño Hoy Te Lo Sano Hoy Te Lo Liberto Hoy Recibe Tu Milagro Gracias Padre Gracias Padre Quédate Ahí Gracias Padre Oro Por Esta Señora Oro Por Tu Brazo Tejidos Ahora Mismo Se Han Sanado Huesos Se Han Sanado Ahora Nervios Se Han Sanado Ahora Ahora Mismo Que Toda Bolsita Todo Lo Que Está Endurecido En Su Hombro Se Suelta Ahora Se Suelta Ahora Se Suelta Ahora Hablo A su Esparda Espíritu Del Diablo Suelta Su Espardia Hernia Debarátense Ahora Debarátense Ahora Ahora Espíritu De Enfermedad Suéltale En el Nombre De Jesús Suéltale En el Nombre De Jesús Pierna Ahora 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 Habla Sus Huesos Habla Sus Huesos Empiece A mover La Pierna Mamá Empiece A moverla Así Mire Empiece A moverla Así Diga Gracias Señor Vamos Muévala 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 Hueso Reciban Sanidad Ahora Pierna Recibe Sanidad Ahora Hueso Recibe Sanidad Ahora 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 Se sana Se sana Se sana Se sana Se sana Si no podía Caminar Empieza A moverla Empieza A moverla Empieza A moverla En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús El Ni Adiscar En este Hombre Se sana Ahora Toda Dolencia En tu Espalda Declaro Sanidad Ahora El Ni Adiscar Ahora Mismo Se Le Barata Por Tu Chaga Por Tu Chaga Voltece Voltece Por Tu Chaga Padre Declaro Que Hoy Se va A Doblar En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús Ahora Le Hablo Esta Columna Se Endereza Toda Deviación Se Endereza Toda Inflamación Se Va Todo Dolor Se Va Empieza A dar Gracia Barón Empieza A dar Gracia Gracias Por Sanar Esta Hija Tuya Padre Gracias Por Sanarla Reprendo Toda Enfermedad Espíritu De Enfermedad Suelta Su Cuerpo Espíritu De Enfermedad Suéltala 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 Serabacatanama Ahí está Dios sanándote Ahí está Dios sanándote Se sana Se libre Se libre Opresión Suéltala 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 Te dije que la suelte La vas a soltar ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Te va Te va Suéltala Suéltala Ven Tócala 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 Hinoa Tócala ¿Dónde está Darwin? Tócala Espíritu del diablo Suéltala Señálela Que la va a soltar Demonio Escúchame bien Demonio Suéltala 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 Diga demonio Suéltala Vamos la iglesia Diga demonio Suéltala Ahí está Dios lo está quemando Lo está quemando Se va Se va Se está yendo Se está yendo Se está yendo Ahí está El fuego De Dios Sobre ella Diablo No te pertenece Esa mujer Cristo la compró Cristo pagó El precio Por ella Levántala Que está libre Levántala 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 Alguien aplauda A Dios Por ella Porque fue libre Llénala ahora Espíritu Santo Llénala ahora Espíritu Santo Llénala Recibe el fuego Recibe el fuego Ahora Recibe el fuego Ahora Cuidado Recibe el fuego 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 Donde había demonio Ahora hay fuego Alguien alabe a Dios Por ella Ahí está el fuego De Dios Sobre ella Ahora Donde está Los que alaban a Dios Donde está Los que dicen En gloria a Dios Era Basarabacatanama Dígame Que tiene Donde está Él Sufre del corazón Y los pulmones Y tu crees Que si oramos Desde aquí Dios lo puede sanar Allá Como se llama Rubén Padre Mira Rubén Me uno a la fe De esta mujer Rubén Rubén no morirá Sino que vivirá Y por este milagro La fe de esta mujer Va a crecer Rubén Recibe el milagro Ahora Ahora Tócalo a ella Dios Ahora Errabas Ay Errabas Satana Mamá Errabas Ay Alguien déle un aplauso A Dios Por ella Ve dando gracias Que está hecho Ese milagro Varón Mire Doble Si usted no podía Doblarse Doblése Ahora Doblése Doblése Haga lo que no podía Así Haga así Haga así Vamos Pon la fe ahora Pon la fe ahora Eso es Eso es Eso es Hágalo Hágalo Gracias Diga gracias Señor Diga gracias Cuando usted llegó aquí Podría hacer eso Dígaselo a ellos No lo podía hacer Si lo hacía Que pasaba Si te doblaba así Me dolía mucho Doblése de nuevo Que ellos lo vean Muévese Porque oré para que Dios te sane la columna Ahí está Ahí está ¿Cómo te sientes ahora? Me siento bien Dale un aplauso a Dios Es el Dios que nosotros servimos Mueve la pierna mamá Mueve la pierna Muévela Si tú Si tú la movías Si te dolía antes ¿Eh? Un poco sí ¿Te dolía si la movía? Si caminaba ¿Te dolía? Camine para allá Ábreme la ahí Ábreme la ahí Vamos Que usted se va a ir sana de aquí Sin batón Camine Camine Confíe Confíe Camine Camine En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vuelva acá otra vez Vuelva acá Vuelva acá Vuelva acá Vuelva acá Actíve la fe Actívela Actívela Que yo no la veo en silla de ruedas Usted Extienda la pierna Tírela Tírela Si usted caminaba así Antes le dolía Si porque yo ando al paso Porque se me cansan Se le cansaba A usted no se le va a cansar Declaro Escúcheme Declaro que a usted no se le va a cansar esa pierna Y declaro que también tu cadera dio la sana Gracias Padre Dígale Gracias Jesús Porque tú me operas hoy Dígale Yo recibo mi milagro Dígalo de nuevo Yo recibo mi milagro Dios mío Gracias Papá Gracias Papá Gracias Cuidado Cuidado El poder de Dios está sobre ti Toca al Espíritu Santo Tócala Tócala Ahora 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 Poder de Dios Toca Toca sus huesos Toca sus huesos Opera su cadera Señor Opera ¿Dónde están los que dan gracia a Dios por ella? ¿Qué tiene ella? ¿Eh? Pero hábleme Dígame ¿Eh? No le escucho Dímelo tú Vamos a orar por ti Vamos a orar por ti Ven Vamos a orar por esta niña Mira a ver varón Ponle ahí Ponle la mano al pie Él dice que le busquen una silla Vamos Vamos a unir nuestra fe ¿Dónde están los que alaban a Dios? Vamos a estar alabando a Dios Búscate un micrófono ahí Vamos Vamos a alabar a Dios En lo que estamos Ya casi nos vamos hermano Ya estamos casi yéndonos Siga orando Siga dando gloria a Dios Siga dando gloria a Dios Vamos a estar adorando a Dios ¿Dónde están los que le creen a Dios? Padre Mira esta señora Sana sus huesos Sana sus huesos Señor Ponla a caminar Padre De barata Señor Toda etnia Toda deviación en su columna Huesos se han sanado ahora Huesos se han sanado ahora Padre dale fuerza a sus piernas Padre dale fuerza a las piernas Ahora 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 En el nombre de Jesús 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 Huesos Enderecense ahora Huesos Tejido Enderecense ahora Huesos Espíritu de parálisis Fuera de este cuerpo Fuera de este cuerpo Fuera de este cuerpo Fuera de ese cuerpo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Usted que tiene Que tiene Te dio una trombosis Y que se te durmió Padre le hablo a ese brazo Tócalo ahora Fuego de Dios Fuego de Dios está sobre ti El fuego de Dios está sobre ti Gracias Espíritu Santo Gracias por sanar a este hombre Habla a sus tendones Habla a sus nervios Todo lo que se murió Revive Todo lo que se murió Revive Shara Bacatana Todo lo que se murió Revive 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 Empieza a mover el brazo Lo que no podía hacer Empieza a moverlo Empieza a moverlo Vamos empieza a hacer el esfuerzo Empieza a moverlo Empieza a moverlo Intenta 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 Padre en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Por tus chagas El poder de Dios está sobre ti El poder de Dios está sobre ti Santo Usted vino con bastón Vino con bastón aquí Usted podía caminar Agarrado Vamos a activar la febaro Usted le cree a Dios Venga para acá Ayúdalo ahí Rubén Ayúdalo Barón, activale la fe ese hombre Ayúdalo a caminar Ayúdalo, ayúdalo En el nombre de Jesús Nervios, nervios Suéltense Nervios, suéltense Huesos Suéltense Espíritu Santo Avivale los pies Despiértale las piernas Sigue caminando Barón, sigue moviendo Sigue moviéndote en fe Sigue moviéndote en fe Sigue moviéndote en fe Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Padre toda diabetes Sigue moviéndote en esta joven Reprendo toda diabetes En su sangre Declaro sanidad En su sangre Declaro que la diabetes Y la suelta Que el nombre de Jesús De Nazaret Todo el que vino Levante la mano Y empiece a dar Gracias a Dios Padre te damos Padre te damos gracia Por este tiempo Padre te damos gracia Por este culto Bendice los vecinos Bendice los amigos Bendice los pastores Bendicelo a todos Señor Bendice este lugar Bendice este lugar Bendice este lugar Bendice este lugar Aleluya Aleluya Quiero que la hermana Vilma Venga por aquí Sigue Está caminando mejor Barón Sigue caminando Sigue caminando Sigue Sigue poniendo La fe en obra Sigue poniendo La fe en obra Venga Para que anuncie Los días Que tienen culto Le de la dirección La ubicación De la iglesia Para que ellos sepan Amén